afuera 250 pacientes de las UCI, y se te van a empezar a quedar miles de pacientes afuera. ¿Y a dónde crees tú que van a parar ellos si ya no caben en el hospital? ¿A dónde? ¿A dónde los metes? Los vas a dejar en ambulancia, en las casas, en las calles. Doctor Bronstein, respecto a lo que dice, aquí hay que sopesar cosas, ¿no? Y efectivamente es como una especie de mise en scene, como está la realidad que nos golpea, que es un cachetazo en la cara, que ustedes, todo el personal de salud, todos, TENS, doctores, secretarias, todos los que están involucrados ahí, tratan de llevar con la mejor manera, con hidalguía, pero por otra parte también está la realidad que se vive en las puertas, que hay personas que, como dice el doctor Kong, se están muriendo, que no pueden respirar. Y así todo usted tiene esta luz de esperanza, que es cantarle a los pacientes. Quiero que nos explique también desde el factor humano, ¿cómo se sopesan estas dos cosas? Porque está el dato real, tratar un paciente como se tiene que tratar, pero por otro lado, tratar de llevar un poquito de humanidad, un poquito de mejoría emocional a las personas que están ahí, para tratar de sacarlos de esta burbuja de realidad que nos pega fuerte. Bueno, te agradezco mucho la pregunta, Humberto. Claro, como tú comentabas, yo tengo un programa en que somos 50 cantantes ya, que estamos todos dispuestos para cantarle a las personas que necesiten un apoyo emocional, un acompañamiento en estos momentos difíciles. Y te imaginarás que con todo el sufrimiento, la cuarentena, estamos cantando más que nunca. Y más que una enfermedad solitaria, doctor. O sea, me imagino que con la contención emocional es más necesaria que nunca. Claro, porque muchos hijos que le cantan a sus papás o abuelos, que están confinados en sus casas, entonces la gracia es que ellos nos piden una canción, la canción que más le gusta al papá o al abuelito o a la abuelita que está en la casa. Y nosotros nos esforzamos a través de un saludo, de mandarle esta luz de esperanza también a ellos. Y como dices tú, pues tratar de entregar ese granito de arena y tratar de humanizar esta situación. Entonces está seco para la guitarra, porque si no es tan fácil sacar una canción. Me imagino que le piden una canción y tiene que ir a internet a buscar cuáles son los acordes. No todas se las sabe, pero no es un karaoke. Sí, no, bueno, claro, y la cantamos desde bolero, ópera, rock, urbana, o sea, de todo. Por suerte, aquí le mando un saludo a todos mis cantantes, porque tenemos cantantes de todos los estilos, así que ahí vamos dividiendo las canciones según lo que cada uno sabe. ¿Y cómo se piden, doctor? ¿Dónde uno le escribe para pedir una canción? Y quiero saber también si la suben a las redes, si están en algún... A lo mejor podemos ver alguno de esos saludos cantados. Están en las redes, mire, está en Instagram, está en arroba doc-zing. Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de temas y están todos mis cantantes ahí representados. Y ahí le podemos pedir saludos cantados. Voy a buscarlo, ¿ah? Sí, pues ahí estamos cantando y tratando de entregar esa alegría. Y como le decía yo, igual, claro, esto se considera, tiene un punto de vista ético también, que es si la persona no quiere que subamos la canción y dejarla íntima, nosotros lo consideramos. Pero si ella quiere compartirlo, ahí la gente también opina, le manda buena onda y esto es como un círculo que se va agrandando. Son montones, tienen muchísimo. Y son cantantes profesionales, aficionados. ¿Quién se ofrece para ser cantante voluntario? Son miles. Tenemos, bueno, partí yo con mi hermano, que yo soy el doctor aficionado y mi hermano es rockero, pero se ha dedicado toda la vida al blues, al rock, a todo eso. Y ahí partimos y después subamos a todos los que quieran ayudar a través del canto. Obviamente dentro de lo que hay, hay profesores de música, profesores de canto, pero también hay administrativos, secretarias, veterinarios, de todo, de todo. Tens, enfermera, profesores de canto. Estamos viendo su Instagram en pantalla. Ahí están todos los videos. Oye, macho, porque si nos están viendo pueden haber cantantes, digo, connotados, conocidos, de reconocimiento nacional, desde trapero hasta bolerista, lo que sea, que pueden también colaborar y ayudar, ¿o no? Vamos a escuchar uno, doctor, cuando estamos conversando con usted. Seis añitos y en la UCI. Y esto es para, no se alcanza a leer, pero creo que dice Anastasia. Sí, para Anastasia, a ver, ahí. Sí, te quita, aquí está arena. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Tú aladino, ¿no? Parece que es aladino, ¿no? Es aladino, doctor. Sí, pues un mundo ideal, un mundo ideal se llama esta canción. Sí, pues de aladino. Cuando va ahí en la alfombra, cuando va volando en la alfombra mágica. Y ahí esto era para una niñita que tiene seis años y está en la UCI, doctor. De Punta Arena, sí. Me escribió su mami y toda la familia está reunida también. Y aquí nosotros, Canito Arena, mandando la energía también para que, para, en el fondo, aliviar a la familia. Y bueno, mandar la buena vibra para que se mejore, pues esa es la idea. Desde acá también le mandamos cariño. Saludos a Anastasia y a toda su familia. Está impresionante cómo funciona porque estamos hablando con un doctor, un doctor serio, médico cirujano, especialista en salud pública, en epidemiología. Y así todo, ahí dice, hay momentos que uno dice, bueno, hay cosas que la ciencia no puede solucionar. Ojalá que en esas pequeñas cosas exista este grano de humanidad, ¿no? Porque siempre tenemos que contar, y aquí no quiero ser responsable con la ciencia, en primer lugar. Escuchar a los que saben. Pero en esas pequeñas cositas donde la ciencia no puede responder, este grano de humanidad, de parte de un doctor, entiende que de repente hay cosas que nosotros no manejamos y que pueden ayudar en momentos como este. Insisto, una enfermedad tan solitaria como este, tú lo estuviste reporteándome acá en un hospital y llama la atención de la hija que miraba por la ventana que no podía tocar a su mamá. Y ella tenía suerte de poder mirar por la ventana porque trabajaba en el hospital. El caso que yo mostré era una hija que trabajaba en el hospital y podía al menos por el vidrio saludar a su mamá que estaba internada en la UCI. Pero para la mayoría de los hijos, y ahí lo vamos a hablar con el doctor, el último saludo y la última vez que ven a su papá es la puerta de la urgencia. Y desde ahí, ojalá, hasta que se recupere, que pueden pasar semanas, meses. Si es que se recupera porque cuando alguien lo intuban no sabe si va a volver o no, si se va a despertar o no de eso, porque los duermen a los pacientes. Y eso sí que es un factor que es gravísimo no solo para el paciente, sino que para toda la familia que está en vilo esperando alguna noticia de parte del hospital. Y esa contención emocional que han tenido que hacer los médicos y el personal de salud, doctor Kohn, también me imagino que es un desgaste emocional enorme para ustedes. Su mismo tuit que decía tener que salir y enfrentar a alguien y decirle no tengo más oxígeno, no puedo atender a tu mamá. ¿Cómo se lidia con eso en el día a día? ¿Cómo uno puede llegar a la casa a descansar para retomar energías para el día siguiente cuando tiene todo ese peso encima? ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy día estamos con sentimientos que normalmente no lidiamos con ellos en la urgencia. Y el que yo puedo reconocer ahora es la frustración. La frustración de no poder hacer más, de mirarme con mi equipo en un minuto a las tres de la tarde. Nos miramos y nos dimos una sonrisa, digamos, cómplice, pero esa sonrisa nerviosa de decir, bueno, hasta aquí llegamos. Que pase lo que pase. ¿Te fijas ahí? Entonces, lidiar con eso es súper complejo porque tú aparte ves que sigue llegando gente porque eran las tres de la tarde y te quedaba todo el día y hasta el otro día de turno en donde solo te quedaba que todo no empeorara. Entonces, yo cuando digo, mira, la cosa está mala, pero va a estar peor y si no nos ayudan de la casa va a seguir peor. Yo el otro día salí y ahora salí a la urgencia a hablar con mis pacientes. Y hoy día estoy en la tele hablando con mis pacientes. Estoy haciendo lo mismo, pero antes de que lleguen a la urgencia ahogados, porque cuando ya llegan allá es tarde. Y es tarde para ellos, para las familias, porque no solo es un paciente. Ese paciente tiene toda una familia que ya está contagiado. Yo el otro día trajeron al abuelito y que lo fueron a buscar y que estaba mal y que el pronóstico era muy malo. Y yo inmediatamente tuve que hablar con la hija, que también era mayor, y el hijo, y decirle, ahora ustedes son de riesgo. Entonces, ahora ustedes también pueden ahogarse, les puede pasar lo mismo. Y ellos recién enfrentaron de que chuta, ahora yo también soy víctima. Claro, por ayudar al abuelito, ellos también pasaron a ser grupo de riesgo. Nosotros ya estamos recibiendo familias completas, familias completas, abuelos, papás, hijos, todos los estamos recibiendo juntos. Porque este virus pega muy duro. Y lo que yo he destacado y que la gente no lo entienda, que se mira en su casa, el sobrepeso y la obesidad en Chile es muchísimo. En nuestros niños sobre el 50%. Y esta enfermedad les pega muy duro a los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, les pega durísimo. ¿Y por qué, doctores, eso? ¿Cómo? ¿Y por qué a los pacientes con obesidad les pega tan fuerte el coronavirus? No lo sabemos francamente. Entendemos que los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen factor inflamatorio siempre más elevado que el común de las personas. Y obviamente tienen una capacidad metabólica distinta, peor que una persona que está activamente haciendo ejercicio. Por lo tanto, al enfrentarse a una impuria, que sería este virus y toda la reacción que se genera detrás de defensa, tienen menor capacidad. Por lo tanto, lo que nosotros sí podemos decir es andan mal y muy mal. Yo hace poco más de un mes hablaba con un colega intensivista en Perú y me decía, Ayub, lo que estamos viendo acá te lo voy a resumir. Estamos colapsados, esto es en Lima, estamos colapsados. Me dijo así, los pacientes más gordos andan muy mal y los pacientes con buen estado físico andan muchísimo mejor. No me pregunté por qué. Y nosotros más o menos interiorizando eso dijimos, se nos viene feo. Y fíjate que es así de terrible y estamos ni siquiera hablando de patologías prevenibles. Esa es una patología prevenible, que nunca le hemos tomado el peso. De eso deriva la hipertensión, la diabetes, las personas en sus casas no lo entienden. O sea, ¿cómo te exponí? ¿Por qué te estás exponiendo? O sea, ¿quieres ser de esos mil que no van a poder entrar al hospital? ¿Por qué lo siguen haciendo? No entiendo. Yo por eso estoy hoy día frente a las cámaras, porque si no me los voy a topar en la urgencia, les voy a decir lo mismo y créeme que no lo van a sentir bien. Porque me van a ver a mí o cualquiera de mis colegas, cualquiera de los lugares, decirles lo mismo. Y ahí recién le van a tomar el peso. Eso es, no sé, es frustrante. ¿Será la capacidad pulmonar, doctor? Porque aquí hay que separar también algunas cosas. Tenemos muy mala suerte, entonces, si es que esa es la realidad como país, porque nuestros niveles de sobrepeso y obesidad son amplios. No solo los más jóvenes, que es dramático, sino que la población en general. Pero hemos visto, quizás sea la excepción a la regla, personas que sí tienen contextura gruesa, que son gordos, pero que además tienen una excelente capacidad física. Aquí quizás es la capacidad pulmonar, ¿no? Lo que se ve mayormente afectado cuando uno le agarra el bicho, digamos, el virus. No, no es preciso eso. Lo que es preciso es decir que hay factores de riesgo y factores de protección. Y la mezcla... Pero tener una buena capacidad pulmonar o una buena condición física, ¿podría ser un factor de protección, de acuerdo a lo que ustedes han visto, o tampoco? Sí, claro. Pero son factores protectores y de riesgo que te dan una probabilidad. Esto no es matemática. Esto es lo que te dice que tú tienes mayor probabilidad de hacer la enfermedad de la forma grave o de la forma leve. Si tú eres gordito y tienes un sobrepeso evidente... ¿Ser más susceptible a enfermarme grave? Claro. De algún minuto tienes un factor protector y uno de riesgo. Si fumas, más riesgo. Si tomas, más riesgo. Hipertenso, diabético, mucho más riesgo. ¿Te fijas? Sí, pero eso finalmente se traduce en una probabilidad de que te vaya bien o te vaya mal con la enfermedad. El punto está... Es si queremos seguir tirando los dados. O sea, de decir a ver si a mí me va bien o me va mal. Entendiendo de que tenemos una única solución que es no contagiarte. O sea, es la única solución. No hay tratamiento, no hay vacuna. ¿Por qué seguimos dándole vuelta a falsas teorías? Si te contagias. Tienes todo el riesgo de hacer la enfermedad grave. En mayor o menor probabilidad, pero lo tienes. Doctor, en eso quiero ahondar. Y usted decía, ¿por qué salen si esto es salir y arriesgarse? Salir y enfermarse. Y yo quería preguntarle, usted dice aquí no hay tratamiento, no hay vacuna. ¿Hay algo que pueda hacer una persona apenas se detecta el coronavirus? Y dice ya, eres positivo. Para enfatizar lo que usted estaba diciendo. Esa persona ya no tiene nada más que hacer, sentarse en su casa y rogar que no se le complique la enfermedad. ¿O hay algo que uno pueda hacer, cuidarse, qué sé yo, antes de que eso se complique? O ya una vez que uno se contagia, esto es una ruleta rusa. Si te cuento el cuento corto, en tus propias palabras es así. Rogar que entre el día 7 y el 11 no forme la enfermedad grave y termine hospitalizado con oxígeno ventilado. Ese es el cuento corto y fome.